Bueno, nos vamos a Punta del Este, ya está Yanni desde allí con su invitado del día de hoy. Este gran actor argentino, es muy joven, es un galán juvenil. Franco Massini, Yanni, el aire es tuyo. Hola Sofí, sí, ya nos encontramos con Franco aquí desde hace un ratito esperando para salir al aire y te cuento que ya lógicamente detrás de cámara se llenó de chicas como era de esperarse para venir a saludarlo y él con mucha paciencia se sacó fotos, firmó autógrafos, súper buena onda para todos. Que nos muestren a las chicas, Yanni, mientras ustedes hablan. Y ya se encuentra para charlar con nosotros. Bueno, dale, como no, ya le pido al cámara que te muestre. ¿Cómo está, Franco? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, Franco. Vamos a conocer este sector de chicas que saluden acá mientras vamos hablando con Franco que vinieron a pedirle fotos, a saludarlo. Las pantes, Franco, divina. A pedirle autógrafo de todas las edades, lógicamente. Franco, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por recibirme acá siempre en Uruguay, me reciben bárbaro. Así que disfrutando un poco, disfrutando un poco de las vacaciones. Acá me invitaron, bueno, la gente de Enjoy Conrad para pasar un rato con mi familia, con mis amigos. Disfrutando que me encanta. Franco, ¿tu primera vez en Punta del Este? No, 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 vine bastantes veces. Es un lugar que me gusta, me gusta para vacacionar, me gusta para hacer surf. Tiene muchas cosas para hacer y por eso vengo y me encanta. ¿Es real que ibas a estar a un determinado tiempo y estiraste tu estadía para seguir quedándote? Es real. La pasé tan bien que decidí quedarme un par de días más. Franco, vas a tener el estreno ahora en unos días nomás, en lo que es por Telefe, la novela Amar Después de Amar. Y bueno, seguramente venga próximamente para Monte Carlo, como siempre sucede con lo que pasa en Telefe. Contame, ¿cómo fue tu rol en Amar Después de Amar? Bueno, la verdad que estoy muy entusiasmado con el estreno porque es un rol mío distinto a lo que vengo haciendo. Es un rol un poco más jugado, un personaje más difícil, que tiene unos cruces muy extraños en su mente, que sufre mucho. Se enamora de una mujer más grande, entonces para mí como actor con 22 es un lindo desafío para poder mostrar en la tele y mostrarme como en otra faceta, en otra cosa. ¿Podemos contar quién hace, qué actriz hace el rol de esa mujer más grande de la que vos te enamorás? Bueno, esa mujer más grande es una abogada, que es Brenda Gandini. Yo tengo muchas situaciones con ella y con Delfina Chávez, que es como si fuese mi novia de mi edad. Entonces es como un triángulo entre ellas dos. Uy, qué complicado se viene. Ya dan ganas de ver a Amar Después de Amar, a ver cómo se va a desenvolver Franco en este rol, que le ha considerado un desafío para su carrera, como nos contaba recién. Sophie, compañeros, ya nos está escuchando Franco también. Sabés que mientras nos estaba contando Franco, bueno, de este papel, estábamos viendo el trailer, distintas imágenes de los rodajes, digamos, de esta tira. Franco, yo quería preguntarte cómo fue para vos estos últimos años. Has tenido muchísimo trabajo, bueno, en Esperanza Mía, también en cine, en el clan, con Marcos Carnevale. ¿Cómo han sido estos últimos años para ti? Que me imagino que deben haber sacudido un poco el tablero. Bueno, por suerte fueron años muy buenos, muy productivos, por así decirlo. Pude aprender un montón, probar distintos personajes, distintas cosas, tanto en cine, en teatro, como en tele, y nada, yo creo que a mí como actor me gusta hacer todo. Digo, me gusta hacer teatro, me gusta hacer cine, me gusta hacer tele. Entonces, está bueno, capaz en un mismo año poder tener la posibilidad de hacer dos o hacer tres de esas cosas. Pero bueno, siempre aprendiendo, todavía soy chico, e intento disfrutar cada momento, cada rodaje y cada personaje. Franco, buenas tardes, te habla Ana Laura Barreto de aquí desde Piso. Quería hacerte la siguiente pregunta. Si bien ahora tú estás haciendo un personaje que seguramente dará que hablar en la telenovela, junto a Mariano Martínez, junto a Leonora Waskler, también Isabel Macedo, Mar después de Amor. ¿Qué sucedió después de finalizar las grabaciones de Esperanza Mía? Porque se habló durante este año de las diferencias que habían con Lali Espósito y Angelita Torres. Yo sé que tú tenías muy buena relación con las dos. Pero ¿qué sucedió una vez finalizada la novela con ellas dos concretamente, Franco? No, bueno, una vez que terminó la novela, como todo, es una etapa donde capaz uno está grabando mucho y está mucho tiempo con esa persona y cuando termina cada uno sigue su rumbo, pero siempre con buena onda. Yo creo que en el elenco nos llevábamos todos muy bien. También capaz Lali y Ángela con todo esto que se dijo últimamente, ¿viste? Se creó como que se llevaban mal. Pero yo creo que entre ellas está todo bien. Cada una está con muchísimo trabajo y nada, siguen su carrera. ¿Avi? Franco, bueno, te saluda Avi desde aquí. Y te quería preguntar, integrás el proyecto musical Té para Tres con tu hermana. ¿Cómo es trabajar con una hermana? Bueno, para mí está buenísimo. ¿Me tienes ahí? Pero es un proyecto que tenemos juntos hace mucho tiempo y por suerte como que lo vamos acomodando a mis compromisos actorales. Entonces capaz que, no sé, ahora por ejemplo en el verano vamos a tocar en lo que es la costa argentina, en Pinamar, en Mar del Plata, porque por ejemplo yo no estoy grabando, el año pasado lo mismo. Entonces como que al ser mi hermana nos podemos ir acomodando a mis compromisos actorales, a los de ella. Y es un proyecto re lindo que tenemos juntos y está buenísimo poder llegar a un escenario con ella y transmitirles a, no sé, a las chicas, a la gente que nos viene a ver música que nos gusta. Claro, porque contarles que Franco dice, yo no estoy grabando porque justamente Amar después de Amar ya terminó con los rodajes. Está toda pronta, lo van grabando semana a semana. Entonces es por eso que si bien se va a estrenar ahora en enero, es un proyecto que ya cerró para él. Claro, iba a salir en agosto en realidad y se retrasó y sale en enero. Por eso lo grabamos todo el año, todo el 2016. Pero bueno, ya está, ya sale, ya está cocinado y tengo muchas ganas de ver, de ver qué pasa. Estamos escuchando este proyecto T para 3, realmente qué espectacular que canta tu hermana. La estamos escuchando y tiene una voz divina. Ya nos dijiste que te tiene cortito, pero ¿cómo te tuvieron los grandes actores con los que trabajaste en todos estos rodajes? Porque te diste el gusto de a una edad muy corta o muy temprana edad, digamos. Vos sos muy chico y pudiste compartir pantalla con grandes de la actuación argentina. ¿Cómo fue para vos eso? Bueno, por suerte tuve esa posibilidad y siempre intentando aprender. Qué sé yo, capaz cuando empezamos el clan con Guillermo, a Guillermo lo admiraba un montón. Por suerte también, yo y Peter ya éramos amigos, entonces tenía confianza, hacíamos de hermano. Pero bueno, yo que la verdad que me había tocado por suerte actuar con actores muy, pero muy buenos y muy buenas personas. Incluso en Esperanza Mía, digo, todos hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp. Nos hemos hecho muy amigos, con Marianos recontra amigos también. Nos vemos mucho, nos vemos muy seguido. Y está bueno eso también, que cuando capaz uno llega a un lugar nuevo y no conoce a nadie, ya tener, qué sé yo, por más de que no los conozcas, buena onda y llevarte bien. Y intentar aprender lo máximo que se pueda, sobre todo porque soy chico, ¿viste? Entonces son actores que tienen mucha experiencia y te dicen, escúchame, vení por acá y vos seguís. Franco, siguiendo por el camino de la música, ¿qué te parece el fenómeno de las bandas uruguayas en Argentina como Rombay, Marama, ¿escuchás? Sí, claro, sí, sí, los conozco a los chicos. Nos llevamos muy bien ahí con Agustín, con Fer. Justo cuando ellos estaban en el teatro, haciendo teatro en Buenos Aires, nosotros estábamos con Esperanza Mía en frente. Entonces a veces nos cruzábamos siempre en estacionamiento, cosas así. Que fue a haber un par de shows, así que bárbaro, bárbaro. La verdad que están haciendo un camino tremendo en Argentina. Son recontra, digo, recontra conocidos. La música que hacen suena por todos lados. Y nada, contento porque la música uruguaya llegue a Argentina de esa manera. ¿Qué te gusta más, Franco, Marama o Rombay? Vos perdoname que yo te ponga en este apriete, pero bueno. Me van a matar. Qué pregunta difícil esa. Yo escucho un poco más Marama. Bien, se la jugó. Se la jugó. Se la jugó, bien. Muy bien. Se la jugó. Se la jugó y esta la contestó. Ahora yo le voy a hacer una que no sé si se la va a jugar. Lali o Mariano Martínez. No la veo, no la veo de eso. No puedo contestar eso. ¿Y vos sabés qué le... Yo creo que igual Mariano, por un tema de que... Nada, es hombre, uno tiene más afinidad y demás. Y aparte también grabaste de Amar después de Amar, después. Después de Amar y aparte teníamos, por ejemplo, cuando hacíamos Esperanza Mía, todo el tiempo del teatro eran, claro, todas monjas y nosotros dos. Hacíamos dos balones. Entonces nos pasamos jugando al ping-pong, haciendo cosas de hombre. Franco, ¿por qué creés, con tu olfato, ¿no? ¿Por qué creés que esa pareja no funcionó? Nada, la verdad que no sé. Dale, sabe, sabe. No, no, no. Porque no está matando. Yo te salgo, yo te digo un saldo a día, Franco. Sálvalo, salvalo. No sé, cada uno tendrá su motivo, me parece. Está bien, no querés hablar de eso, pero vas a tener que hablar de esto. Decime de lo que ha pasado con la hija de Marcelo Tinelli. En algún momento se te vinculó con Juanita. Tampoco sabes. Daniel, trátalo bien, porque si te pare y se me va, ¿eh? Es tremendo, Daniel. Daniel es terrible, picante. No, no pasó nada. Nada, hicimos una broma. Ella nos vino a ver mucho al teatro, entonces cuando fui a lo de Marcelo hicimos un par de chistes. Se divirtió. La verdad que fue un momento divertido. Y nada, yo había ido en ese momento a ver a Ángela, con Yechito también. Y se creó una situación divertida y graciosa. Pero no más que eso. O sea que a la niña Tinelli la dejamos afuera. Pero la pregunta es entonces, ¿tenés novia, Franco? Porque eso es lo que quiere preguntar Daniel. No, perdón. Y hace poco, esta semana, subió fotos en las redes sociales. Si tengo novia, no, no, no tengo. Estoy soltero. Capaz las fotos son con mi hermana, ojo. Pero no, no, muy tranqui. ¿Y la hermana está soltera? Franco, ¿sos cuida con la hermana? No, está de novia, mi hermana. Ah, está de novia. Sí. ¿Sos cuida mal? Yo te veo que sos cuida mal. ¿Qué tal el cuñado? ¿Bien? Bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Yo soy un poco difícil al principio, pero después... Soy divino con el cuñado. Franco, contanos cómo se viene el 2017 para vos. Ya sabemos que se va a estrenar, obviamente, esta tira que ya está pronta. Que también está bueno eso, porque así no están tan pendientes del rating. Es como que los actores trabajan, me parece, de otra manera. Pero, ¿qué se viene para vos este 2017? Bueno, ahora tengo el estreno ahora de la novela, que van a estar cinco o seis meses al aire. Sí. Así que un poco con eso, con el lanzamiento de eso. Hay posibilidades de hacer teatro también. Así que, bueno, no puedo adelantar nada, pero por suerte propuestas hay. En lo laboral y, nada, me pone contento por eso. También, como estaba recién arrancando el año, lo estoy organizando y no quiero decir algo que no... Que después capaz no puedo y me dicen, che, vos dijiste que... Pero por suerte propuestas hay y estoy contento por eso. Tengo un viaje ahora en febrero. ¿A dónde te vas, che? Y vaya, creo que vamos en cara del año. ¿Para dónde vas? Vamos a Disney, ¿no? Vamos con Ángela y con Shechito de nuevo a Disney. Qué lindo, qué lindo. Vayan a todos los parques. No solamente vayan a los parques que todo el mundo conoce. Vayan a divertir, que hay como ocho o nueve parques y la pueden pasar bomba en todos. Sí. Y si querés algún descuento, llámame, que tengo unos amigos ahí. Yo soy abonada de Mickey, así que imagínate. Franco, ¿qué te parecieron las uruguayas? ¿Cómo? Muy bien, muy lindas. Muy lindas. La verdad que es muy lindo caminar por la playa, ir a la playa acá. Hay de todo, pero muy buena onda y eso es lo que rescato siempre de acá cuando vengo a Uruguay. La buena onda que tiene la gente. Franco, te quiero agradecer estos minutos. La verdad que fue un placer conversar contigo. No, ya ni el aire es tuyo, así que cerrá el móvil desde allá. Muchas gracias, Frank. No, gracias a ustedes. Les mando un beso grande y buen año. Todo el éxito. Bueno, cerramos el móvil desde aquí, compañeros. Nos vamos desde Punta del Este a Montevideo para que sigan por allá y cuando quieran nos reencontramos.